Música Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de Él privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios es un privilegio poder hablar de su palabra es un gozo y cada vez que tengo este gozo, este privilegio no puedo dejar de pasar por alto, de recordar a usted amigo que en otras ocasiones ha visto este programa, mire lo que oyes y a usted que lo está viendo por primera vez recordarle lo más importante que debemos tener en cuenta en una relación con Dios recordarle a todo aquel que dice ser cristiano que para una relación con Dios lo más importante es el temor de Dios en nuestro corazón sin temor de Dios no hay relación con Dios de boca me amas dice la palabra de boca me amas mas su corazón está lejos de mí y el temor a mí no es más que una costumbre de tradiciones que le enseñaron su papá y su mamá escuchen bien escuchen bien de boca me amas Dios Diosito Diosito para acá Diosito para allá bendígame Señor de boca me amas mas su corazón sus pensamientos sus pensamientos ese primer lugar que deberían tener para mí dice el Señor en su mente en su corazón no es más que pura muela no es más que costumbres y tradiciones que le enseñaron su papá y su mamá porque no me conocen no saben quién soy ni se han preocupado por saber quién soy temor de Dios el que tenga oídos y le sirven preste atención temor de Dios no es tenerle miedo a Dios para nada porque le vamos a tener miedo a quien nos creó a quien nos ama y quiere lo mejor para nosotros cuyos pensamientos son de paz de bien y con un final feliz esos son los pensamientos para nosotros del Dios Todopoderoso del Creador del Cielo de la Tierra y de todo lo que hay en ello del Padre Señor de nuestro Señor Jesucristo su Hijo a quien envió por amor a la gente del mundo por amor a su creación envió a su Hijo al Cristo al Jesucristo al Hijo de María la Virgen engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios el Salvador del mundo quien vino a salvar a salvar al mundo a sacar a la gente de la maldición de la esclavitud de la muerte por causa del pecado de nuestros padres muertos para Dios nacemos pero Cristo el Hijo de Dios el mismo Dios hecho carne vino a mostrarnos al Padre al Reino de Dios vino a traernos la luz para que de las tinieblas viniésemos a Él por amor al mundo el Dios Padre Todopoderoso envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él que le crea que confía y espere en Él porque sólo a través de Él podemos llegar al Padre y Cristo vino a mostrarnos al Padre vino a mostrarnos el camino a la salvación por gracia un regalo inmerecido pues llamamos por gracia Cristo vino y murió en una cruz pagó con su sangre por los pecados del mundo de la gente del mundo pagó por todos al enemigo a quien nuestros padres habían hecho su amo por causa del pecado por eso nacemos muertos separados de Dios muertos espiritualmente pero Cristo que significa el ungido el Mesías el enviado de Dios ese es el significado de Cristo Jesús salvador el Mesías salvador el Hijo de Dios que viene a salvarnos a mostrarnos la salvación y como Cordero de Dios murió por todos para los que no conocen de ello para los que algo nuevo lo que están escuchando porque el mundo se ha encargado de que la gente no conozca realmente quien es Cristo antes antes de su venida el hombre tenía que matar animales para el perdón de sus pecados tiene que estar sacrificando animales de acuerdo a su capacidad y Cristo vino a acabar con eso el vino a morir por todos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo pero esta limpieza de los pecados del mundo es solo para aquellos que reconocen su sacrificio que reconocen ese sacrificio por nosotros en la cruz que reconocen a Jesús de Nazaret al Hijo de María la Virgen como el Hijo de Dios y que reconocen ese sacrificio en la cruz para redención nuestra aquellos que lo reconocen y que creen en Él y lo hacen su Señor su Señor su amo y deciden creerle confiar y esperar solo en Él porque decidieron obedecer las órdenes del Padre que dice que solamente a través de Cristo podemos llegar a Él y que Cristo se fue después de morir por nosotros en la cruz resucitó el tercer día subió a los cielos y está preparando la morada para todos aquellos que lo hacen su Señor su Salvador que depositaron toda su fe en Él en Cristo Jesús que reconocen que solo Él salva que solo Él sana que solo Él bendice porque aunque Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo uno solo es así quedó establecido el Dios vivo y verdadero que les estoy nombrando el gran yo soy Él dice en su palabra que nosotros debemos hacerlo nuestro Dios una decisión personal Él desea que toda su creación se salvara pero no se trata de lo que Él desea se trata de lo que usted hace porque la salvación es una decisión personal usted no se va a salvar por lo que hagan los demás por usted usted no se va a salvar por las oraciones de los demás no usted se va a salvar inicialmente por gracia se le abrieron las puertas al reino de Dios usted decide si quiere entrar o no solo a través de Cristo puede entrar Él en la puerta si mientras estás vivo crees copia y espera en Cristo Jesús lo hace su Señor su Salvador hasta el día que perezca sin retroceder siguiendo sus enseñanzas siguiendo su mandato y como Él lo dejó claro haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos ¿sabe usted cuál es la voluntad del Padre? ¿sabe usted cuál es la voluntad del Padre? o como lo dice en la palabra como iniciamos hoy de boca me amas mas su corazón está lejos de mí y la voluntad del Padre es que usted lo ame por encima de todo que le dé el primer lugar en su corazón que lo haga su Dios que no acudas a nadie más sino a Él para la solución de sus problemas porque Él lo puede todo pero ese toma y dame solo viene si usted lo hace su Dios de corazón arrepentido dijo Cristo cuando inició el ministerio arrepentido que significa cambie su forma de pensar cambie de mundo cambie de vida porque si usted no renuncia al mundo no podrá entrar al reino de Dios si no hace de nuevo no entrarás al reino de Dios es necesario nacer de nuevo y ese nacer de nuevo es cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador reconoce ese sacrificio en la cruz por sus pecados reconoce que Él es su Redentor y usted lo hace su amo Redentor Él paga por usted a su amo anterior con sangre su libertad y pasa usted a ser esclavo del comprador que es Cristo y Cristo te deja libre usted decide si quiere hacerlo su amo o no eso es nacer de nuevo ir al río sumergirse en el agua en el acto de morir para el mundo sus pecados irán al fondo del mar sale del agua resucita en Cristo Jesús declarando que Él es su Señor y Salvador y comienza a vivir una vida como seguidor de Cristo como discípulo de Cristo si usted no lo hace así usted no será reconocido como cristiano no lo estoy diciendo yo está escrito está escrito Cristo lo dijo el Padre lo dijo y el Espíritu Santo lo manifiesta esto tiene que quedar claro en usted cristiano es todo aquel que recibió a Cristo como su Señor y Salvador y decidió seguir sus pasos porque sus pasos son el camino para llegar al cielo a esa morada que está preparando para aquellos que lo hagan es necesario insistir en esto porque es lo más importante cuando Cristo dijo hagan esto en conmemoración mía es que divulguemos a través de los tiempos a las postreras generaciones el por qué vino el por qué murió en la cruz quienes lo mataron por qué lo mataron por qué el resucita y se va y por qué él dice que él se va para que venga el consolador y que él vendrá nuevamente es necesario que nadie se quede sin escuchar que Cristo existe y que está vivo y que todo aquel que lo hace su señor vive en él vive en él y Cristo vive en él porque Cristo vive y por eso nosotros también vivimos de qué vida estamos hablando de una vida en el reino de Dios porque Cristo no es de este mundo por eso él no nace de hombre y mujer porque si hubiese nacido de hombre y mujer hubiese nacido en pecado y él no pecó porque él es Dios él vino por su misericordia por su amor a nosotros a darnos esa oportunidad ese amor tan grande esa gracia ese regalo inmerecido para que vayamos a él y Cristo lo dijo el reino de Dios se ha acercado él vengan a mí los que estén trabajados y cansados yo lo haré descansar vengan primeramente al reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura para que usted logre entender estas palabras por causa del pecado el hombre y Adán y Eva para quienes fue hecho el huerto del Edén para que se enseñorearan de él para que se multiplicaran lo gobernaran y no les iba a hacer falta nada y todo iba a ser felicidad pero Dios le colocó una condición porque sin condición no habría sentido le colocó una condición y les advirtió que desobedecían morirían y el enemigo que el encargado de separarnos de Dios abordó a Eva y le dijo que lo que Dios decía era mentira se lo planteó de otra manera le quiso decir que Dios no era tan bueno como decía que Dios lo que pasa era que no quería que ellos supieran lo que realmente era bueno sembró cesáña a Eva la hizo pecar ella hizo pecar a Adán y fueron echados del huerto del Edén muertos para Dios ese día que comieron del fruto del árbol prohibido el día de la desobediencia ese día murieron porque no oyeron la advertencia de Dios y si oyeron la oferta del enemigo la mentira del enemigo y ahí es donde viene el plan de Dios nacemos muertos para Dios y el que quiera venir a Dios tiene que nacer de nuevo Juan 3 el enemigo no quiere que usted lea la palabra y usted la entienda porque el enemigo quiere mantenerlo separado de Dios el enemigo quiere brindarle un Dios a su manera a la manera del mundo donde le dice que usted tiene un Dios pero que usted puede hacer todo lo que quiera usted puede pecar constantemente a hacerlo mal y va y le pide perdón y sigue haciendo y hace lo que usted quiera y lo trae y versa Cristo dice que tenemos que nacer de nuevo que nuestros pecados serán perdonados y que no pequemos más más y él sabe que producto del cuerpo en el que nos encontramos producto de la carne vamos a pecar porque la carne nos hace pecar pero eso es involuntariamente no para meditar ni con alevosía involuntariamente y cada vez que pequemos involuntariamente pedimos perdón y vamos a ser perdonados porque Cristo murió por nosotros y él está ahí para defenderlos involuntariamente el mundo crea un Dios parecido porque trata de imitar son imitadores pero todo lo contrario a Dios preocupados por una santidad que ellos profesan cuando la santidad está en obedecer a Dios y hacer la voluntad de Él en creerle en creer en sus estatutos en sus mandamientos y en esforzarnos por cumplirlos Él conoce nuestro corazón a Él no le podemos caer a mentiras usted tiene inteligencia que Dios le dio le creó la inteligencia humana la palabra dice que si usted pide sabiduría inteligencia de lo alto se te dará también si usted la pide de corazón conforme está escrito la va a recibir y el Espíritu Santo le va a enseñar le va a revelar y le va a dar poder para que resista las tentaciones de del enemigo que se va a negar a dejarlo a ir fácilmente de sus garras y si usted no se alimenta con la palabra si no alimenta su espíritu con la palabra de Dios usted difícilmente podrá escaparse del agarro del enemigo porque escrito está por falta de conocimiento perecerás yendo al grano hay dos dioses en este mundo el Dios vivo y verdadero representado en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo que fue quien creó todo lo que hay que es quien tiene el control de todo porque él es hombre impotente él lo puede todo él lo sabe todo y él está en todas partes ese es el Dios mi Dios el Padre y Señor de mi Señor y Salvador Jesucristo el Cristo que yo predico el que murió en la cruz que nació en Belén el Hijo de María la Virgen ese es el Cristo que yo predico quien partió y nos prometió la venida del Espíritu Santo quien está aquí para ayudarnos para darnos conocimiento y poder si si dejamos a él actuar en nosotros si le abrimos las puertas de nuestro corazón las puertas de nuestro entendimiento ese es el Dios mío el Dios del mundo es el Dios dinero el Dios dinero no en balde la palabra dice que quien ama el dinero aborrece a Dios porque Dios reclama el primer lugar y mire lo fácil que Dios nos pone todo a nosotros porque Dios no nos lo hace difícil el dinero es necesario para su transitar por el mundo y para usted darse gustos para usted ser feliz en el mundo el dinero necesario para ello pero Dios dice que no puede enamorarse del dinero que el dinero no puede ocupar el primer lugar porque si el dinero ocupa el primer lugar ese el dinero se constituye en su Dios y por eso que usted cuando el Dios suyo es el dinero usted no piensa sino usted y no le importa llevarse por delante a quien sea y actúa conforme al Dios del mundo que es el príncipe de las tinieblas que todo va a hacerlo malo destruir robar y matar ese es el Dios del mundo y se hace pasar ese principado baálico de baal que gobierna su vida desde que nace ese principado de tinieblas lleno de brujería de holadatría de mentira de maldad ese principado que es contrario a Dios ese principado usa el dinero hace que el dinero se convierta en su Dios y le dice usted aproveche porque no sabe que puede pasar mañana ahora nuestro Dios el Dios mío el Dios verdadero nos dice en su palabra él dice yo soy el dueño de todo de todo de todo lo que hay yo soy el dueño del dinero del oro la plata de todo y prácticamente nos está diciendo que somos ignorantes retrasados aquellos que tienen el dinero por encima de Dios porque si Dios es el dueño de todo como van a dejar de amar al dueño de todo por amar el dinero es absurdo que le guste el dinero eso es bueno porque Dios quiere gente que le guste tener dinero para él a través de ellos bendecir a otros manifestar su poder su gloria porque no va ni a repartir dinero pero él quiere que usted que lo tiene en primer lugar que le entregó su corazón él quiere que usted sea próspero y tenga bastante para que el mundo vea la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del mundo y que aquel que tiene a Dios al Dios verdadero por su Dios ya no tiene que forzarse mucho por trabajar la tierra porque la tierra fue hecha maldita por el hombre por el pecado pero cuando usted nace de nuevo y es limpiado del pecado y usted pone su fe su creer su esperar en Cristo Jesús usted siembra la tierra y la tierra le va a producir leche y miel sin mucho esfuerzo mientras que Dios advierte al que no esté conmigo va a trabajar la tierra con fuerza con el sudor de su frente y la tierra le va a producir cardos y espinos va a tener que echarle muchos fertilizantes y cada día la va a destruir en cambio a la manera de Dios todo es crecer todo es bendición porque si Dios está con usted a usted no le va a hacer falta nada Dios va a retirar las plagas que existen en la tierra que Dios envió para que sepan que él existe eso está escrito las guerras eso es lo de guerra cayó en días pestilencias epidemias de todo eso es producto de ignorar a Dios de menospreciar a Dios de muelas y de buena lo tienen de boca lo tienen para arriba abajo pero no hay arrepentimiento no hay reconocimiento del Dios vivo y verdadero y Dios dice bueno es el problema de ustedes porque él en la escritura nos muestra que cada vez que el pueblo clama se humilla de corazón y lo busca de corazón de verdad él oye ese clamor y él hace que el enemigo se mate entre ellos y los suyos heredarán la tierra verdad que somos bastante retrasados que los del mundo son retrasados hacen todo lo contrario dicen creer en un Dios que saben que es el único que lo puede todo pero no lo quieren para nada porque no quieren hacer nada de lo que él les diga sino quieren hacer todo lo que le dice el enemigo hacen todo lo contrario y después están lloriqueando y quejándose por eso es necesario leer para tener conocimiento y saber cómo es que el Señor quiere que seamos para recibir las bendiciones de Dios para recibir las bendiciones de Dios lo que Dios abomina es para muerte pero el hombre hace lo que Dios abomina para llevar a la contraria porque no creen en él tienen otro Dios y el enemigo le dice que están con él que están con el Dios verdadero porque es enemigo el único que salva es Cristo el Dios Padre lo dice solo a través de él vendrán a mí él le va a mostrar la salvación solo él si no creen en él como van a decir que creen en mí aunque él sea Padre Hijo y Espíritu Santo no solo es son tres personas que una sola es pero son tres cosas iguales pero con diferente función eso podríamos explicarlo de muchas maneras para que más o menos traten de agarrar algo el agua en su estado sólido es agua en su estado líquido es agua y en en vapores es agua es la misma así que déjeme decirle porque estoy hablando de esta manera porque la única preocupación que yo tengo es que usted que está viendo este programa se interese por acercarse a Dios yo no tengo lugar por eso que usted venga a reunirse conmigo me busque amigo que vaya donde yo me reúne no 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 yo estoy haciendo lo que Cristo me manda ve y preséntame habla de mí para que me conozca si no te escuchan no importa ya ellos pero lo importante es que no haya excusa de decir yo no sabía mi papá y mi mamá me engañaron no yo estoy aquí presentando a Cristo diciéndole a los dioses que presentan los enemigos y que Dios no comparte la gloria con nadie es él o él a nada quien ame al mundo me aborrece a mí dice el Señor quien le guste las cosas del mundo aborrece a Dios así de sencillo usted lo toma o lo deja y por ello cuando el hombre escucha a alguien hablando de esta manera lo aborrece y no en vano porque su conciencia le dice que tienen razones que está hablando no en balde dice la palabra que la fe de no condenó al mundo porque a todos se le dijo que se arrepintiera que venía el diluvio y solo no él creyó y se puso hacia el arca los animales que fueron escogidos entraron la gente no quiso porque amaban el mundo pero cuando se dio cuenta que era seria que era verdad y quisieron entrar al arca ya estaba cerrada y no hubo oportunidad para ninguno se murieron todos a excepción de no hay sus hijos hoy día existe la palabra cristo viene desde antes de venir cristo cristo viene y entiéndame que significa cristo viene usted nace está de transitar por este mundo usted decide si recibe a dios como su dios o no el día que parta de este mundo que se le acabe respirar que salga su espíritu del cuerpo ese día se le acabó el tiempo de usted arrepentirse ese día para usted llegó cristo si usted no tenía cristo en su corazón si usted no vivía conforme cristo dice a través de las escrituras usted eligió al enemigo muerto para dios para siempre yo no lo voy a decir para dónde va ir porque eso solo dios tiene ese poder pero si usted tenía cristo en su corazón en primer lugar creyéndole alabándole exaltando su nombre exaltando en nombre del padre del hijo y del espíritu santo obedeciendo la forma de vivir haciendo la voluntad de él si cuando le día se llegue usted está ahí usted va a vivir para siempre no morirás vida eterna y vida en abundancia feliz para siempre con cristo en el reino en su reino eso es lo que significa cristo viene usted espera no no después así me dicen muchos un día esto me va a escuchar renunciando pero mientras tanto todavía no cristo toca las puertas de su corazón usted decide si le cree o no y si usted está creyendo en cristo y cree en el hombre usted está perdido usted no puede creer en el hombre usted no puede creer inclusive en lo que yo estoy diciendo si usted no lo constata usted tiene que ver lo que oye por eso este programa se llama mire lo que oye yo no estoy aquí tratando difundirle a usted ideas mías no le estoy hablando de lo que está escrito todo lo que ha escuchado está escrito y reto a cualquiera para que venga y diga que no está escrito indiferentemente en la religión que usted profese si dice ser cristiana tiene que tener la biblia de lo que usted escuche cerciórese de que esté escrito si no está escrito no crea no crea porque el enemigo el diablo se viste de ángel y se hace pasar por pastor se hace pastar por sacerdote enemigo se hace pasar por dios cristo dijo vine yo en nombre de mi padre y no me creyeron lo mataron a cristo lo mataron que porque vino a enturbiar las enseñanzas religiosas sobre dios lo trataron de bencebú y lo mataron por ello y perseguían todo aquel que era del diablo era de nosotros salió de nosotros pero no era de nosotros y lo mataron y cristo lo advierte dice a usted no crea que no lo van a pelar solo que les digo dice el señor que el que pierda su vida por mi la va a salvar para siempre y el que trate de salvar la vida en este mundo negándome a mi la va a perder para siempre a eso se refiere cristo era de los fariseos era de ellos nació bajo la ley pero vino a decirle la verdad lo equivocado que estaban y por eso lo mataron y decían que era bencebú hoy día a los que preguntan la verdad me dicen que son del diablo pero vivimos una época donde todo se puede ver y usted tranquilamente puede verificar analizar y Dios le dio inteligencia quienes apoderan constatan la fe quien salva cristo que la iglesia de cristo es toda asamblea donde el punto central es el donde todo lo que se hable es para crecer en el esa es la verdadera iglesia de cristo otra iglesia donde se reúnan para hacer lo malo hablando de él pero haciendo lo malo haciendo las cosas contrarias a él y decir que son doctrinas verdaderas aquí está escrito apostasía si si lo que usted hace no está escrito y muy al contrario niega lo que está escrito dijo cristo y viene quien viene en nombre propio a mí me mataron dijo él y viene quien viene en nombre propio y va a darle lo que ustedes quieren lo va a complacer y a ese se le van a inclinar porque se viene a decirle mentiras y a ese se le van a inclinar a ese le van a creer aquellos que todavía viven en la ignorancia en la incredulidad y no se enmeran en conocer la verdad déjeme decirles que Dios tampoco se preocupa por ustedes porque Dios dejó todo establecido y él nos dice a los que somos predestinados a ir a esos caminos que transmitamos el conocimiento que nos da conforme está escrito porque no todos van a oír no todos muchos son los llamados y pocos son los escogidos esfuercense en pasar por la puerta angosta hagan sacrificios sacrificios de sus concupiscencias para acercarse a mí dice el señor y van a saber el dios que anhela ser su dios van a caminar sobre las aguas van a echar fuera demonios van a sanar enfermos porque son mis discípulos así te dice el señor estás atribulado estás con problemas en este mundo nazca de nuevo si has nacido de nuevo no te es por vencido cante alabia al señor y diga al enemigo fuera y lejos de esta casa fuera miseria fuera enfermedad porque cristo es mi señor el es mi redentor y en el espero háganlo de corazón y vas a ver los resultados la enfermedad tiene que irse la miseria tiene que irse el mundo le dice que usted tiene que sembrar dale plata a dios para que dios se la multiplique es mentira dios no necesita de su plata dios no necesita de nada de usted dios lo que necesita es que usted lo haga su dios que le dé el primer lugar a él y él se encargará de todo pero usted tiene que demostrarlo dar frutos de arrepentimiento desnudarse pedir perdón por sus pecados lo demás vendrá por añadidura dijo el señor si usted nace de nuevo cree en el señor hace su palabra usted puede sembrar en un desierto y ahí se va a dar el fruto de lo que usted siembra porque lo que es imposible para el hombre para dios es posible porque dios lo puede todo y eso está probado y probado el problema está cree de corazón de verdad no en balde la palabra dice que si usted se pone a mirar las nubes que se va a llover o no va a llover usted nunca va a hacer nada usted haga las cosas confiando en dios póngala delante de dios y hágala para agradar a dios y dios tiene el poder de la lluvia temprana y tardía dios tiene el poder sobre las plagas si usted es de dios dios retira sus plagas y eso no está escrito yo te reseriré del daño causado por la oruga el gusano el saltón mi ejército que yo envié para que usted sepa que yo existo así que amigo si usted ha escuchado toda esta palabra te invito y si no has nacido de nuevo te invito a buscar al Señor Cristo nos ama a todos Él espera por tu decisión tú no es que lo esté obligando no usted decide el cupo es limitado Cristo nos ama a todos Él vino mostrándonos el camino usted decide se hace a Cristo su Señor y Salvador para llegar a esa morada arriba en el cielo junto al Padre o lo ignora si usted decide dar ese paso y reconocerlo como su Señor y Salvador y comienza a vivir en Él con Él en su corazón en primer lugar la gloria es para el Padre es para Él porque uno de su creación lo hizo su Dios cuando uno de nosotros lo hace en su Dios hasta el final la gloria es para el Padre y vuelvo a repetir el cupo es limitado usted lee Apocalipsis 6.10 y Cristo le dice a quienes le reclaman que cuando vas a hacer justicia en la tierra por ellos Él le dice a ustedes espérense que todavía faltan muchos a morir como ustedes todavía faltan muchos ¿por qué? porque la palabra dice muchos son los llamados lo dice todos y de esos muchos dice y pocos serán los escogidos esforcémonos por ser parte de ese grupo de los escogidos mientras tengamos vida tenemos chance dejen de estar escuchando al hombre y escuchen a Dios la palabra el verbo era con Dios y el verbo era Dios aquí está en los evangelios está la verdad que Cristo nos dejó así que a mí por hoy ya se me acabó el tiempo no me queda más que darle la gracia a Dios por esta oportunidad por este privilegio y a ustedes por escuchar la palabra del Señor y espero que entren sus corazones y ella surja efecto y que usted sea buena tierra para que la palabra crezca en usted que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión gracias